Al principio fue un gota a gota, pero la huida de civiles de la batalla de Mosul ya se ha convertido en un flujo continuo. De una o dos familias se ha pasado a 40 o 50 huyendo a pie y con lo puesto por las llanuras polvorientas. Decenas de niños, mujeres, jóvenes han podido salir del pueblo de Madaray sin ser vistos por los combatientes del Daesh, gracias al humo de los pozos de petróleo en llamas. Cruz Roja Internacional alerta del peligro que corren estas personas en unos caminos cubiertos de minas y en zonas de combate. Nuestra principal preocupación es la población civil. Estoy segura de que la gente está muy preocupada y podría intentar huir y quedar atrapada en mitad de fuego cruzado. Para la ONU se anuncia una gran crisis humana con más de un millón y medio de desplazados. Los campamentos que acaban de crearse como este de Devaga, pensado para albergar a 45.000 personas, ya están al límite de su capacidad y lo peor aún está por llegar.